El Ángel Jiménez Puente Genil ha firmado la mejor temporada de su historia en Liga Sobal bajo la batuta de Paco Gustos... ...quien logró salvar al equipo con muchas jornadas de antelación y finalizar la Liga en octava posición. El técnico se mostró satisfecho del rendimiento de los suyos tras la típica temporada... ...donde él mismo pasó el COVID y se perdió varios partidos. Siempre digo que el deporte es pasado, ya lo que hemos hecho esta última temporada no cuenta, cuenta lo que hagamos la próxima... ...y hay que tener los pies en el suelo, se ha hecho una buena temporada, la plantilla va a haber muchos cambios... ...hay jugadores que los cambios han sido decisión nuestra y otros que han sido decisión suya... ...porque la temporada ha sido buena, han tenido ofertas y bueno, hace poco oía al presidente del fútbol... ...sale decir que ellos combatían con tirachina y los demás con balas de cañón... ...pues nosotros vamos más bien ni sin tirachina siquiera, creo que el club es muy humilde... ...hacemos plantilla adaptándonos a lo que tenemos y nuestro objetivo es estar en la permanencia... ...un año más en Asobal y luego partido a partido y a ver dónde llega. Paco Bustos lamenta la marcha de Juan Castro, el máximo goleador del equipo... ...pero está contento con la llegada de nuevos jugadores como Pere Arnau del Sarriá... ...o de Sincorning del Córdoba de Balonmano. La próxima temporada Asobal volverá a contar con 16 equipos por 18 este año... ...siendo Torre la Vega e Iberuquino Antequera los equipos recién ascendidos.